Música Tal vez así sea mejor para los dos No dudes en buscarme cuando más lo necesites No olvides que dejaste mi alma en este viaje No olvides que mi amor se muere por buscarte a donde estés Con quien estés, por donde estés Tal vez así vuelva a encontrar algún amor Lo mágico, lo bello y el sentido de la vida Decime vos a donde fueron con el tiempo Decime vos que hago ahora en este infierno si ya no estás Si no vendrás, ¿dónde estarás? Yo ya me voy cantando Yo quiero guardar tu voz Que me acompañe siempre a donde quiera que yo vaya No olvides los momentos simples que vivimos No olvides que siempre puedes contar conmigo a donde estés Con quien estés, por donde estés Música Tal vez así vuelva rendido a tu portal Andando en esta huella ya cansado del camino Buscando una esperanza como un viejo amigo Yo guardo tu mirada que se va conmigo a donde esté Con quien esté, por donde esté Tal vez así vuelva a encontrar vieja ilusión Me voy con mi guitarra por el río de la plata Buscando el horizonte y poder arrancarte Ya no puedo olvidarte si estás aquí como un puñal Clavada estás en mi cantar Yo ya me voy cantando Yo quiero guardar tu voz Y me acompaña siempre a donde quiera que yo vaya No olvides los momentos simples que vivimos No olvides que siempre puedes contar conmigo a donde estés Con quien estés, por donde tú estés Muy bien, ya estamos en este preferido rincón de nosotros